Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mil descansuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Habiendo tantas mujeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantos placeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Arbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos se van a llenar de llantos Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no UFO ... ... ... ... No Yo no Gracias por ver el video.